¿Dónde está Hypnos? ¿Dónde está Hypnos? ¿What? ¿Dónde está el perro de tres cabezas? ¿Podemos regalarles? ¿No lo había regalado yo ya? Si mi cuarto te parece una posibilidad, mira tu mesa, padre. ¿Qué le pasó a músicos de la corte? Mi mesa está más organizada que tu vida, chico. Vale. Pues claro, encantado. Se lo pediría al contratista, ya que está tan ocupado. El arco, a mi lo que más me gusta es el escudo con la habilidad de rebotar hasta cuatro. Vale. Sí, el arco es lo que he visto que más me ha gustado, a mi también hasta ahora. He probado la lanza porque a este no le regalé. Hola, Aquiles. Mira. ¿Esto realmente es para mí? ¿Me ganaste? Muchas gracias, señor. Hazme de la paleta de Mirambidón. Pronto recogerás el tucillo, chaval, aunque hemos entrenado a mi mejor maestro en el campo de batalla. Pues, espero que ames la historia tanto como la guerra, pero además, igual te apetece completar lo que falta. Códice recibido ¿Cómo? ¿Esto qué es? Aquiles Habla una vez Una vez más con Aquiles para ampliarla Ah, vale Ok, te saca como Esto supongo que es Lore, ¿no? Un poco del juego Tengo poseído en arena Vale Dísel del Olimpo El Inframundo Vale Tártaros, los Asphodelos Asphodelos, Eliseo Chaos O sea, me faltan tres por descubrir Tres Biomans Vale También tus recuerdos de una legión a otra del Inframundo Libera a Ophodelos de su aislamiento Ah, esto es la condena que decía del músico Y esto que consigo Voy a hacerlo Esa es la que estaba en el idioma En el idioma ese, ¿no? A ver, cantina Esto es más estético que otra cosa Encargos, a ver Cambia tus recursos de una de aquí a otra Esto no sé qué coño es, la verdad Ah, vale Tu recuerdo De una región Uh, esto puede ir bien, ¿no? Las fuentes proveen un 10% de salud adicional Vale, este Voy a agarrar Para poner esto Me llama más Lo otro no Lo otro da igual Vamos a ver Tengo un tenido que me has liberado de mi castigo eterno Así que he rechado para servir a tu padre Gracias Está más curioso conmigo Camento iré solo, amigo mío Si vienes a pedirme una bajada Muchos me temo que ver No quiero mantenerme firme Ni respuesta ¿Ves? Ahí está actualizado Es como un libro, ¿no? Vamos un poco el lore de Nadie entona un canto más dulce y triste que Orfeo Vale Agulio cumplido ¿Qué te dice en venta? Vale, este Nada Es el MEA5 No Este era cambio de 5 llaves No Vale, este nada Levantar el ánimo de los habitantes Dice Allá va de nuevo Se ha pirado Oh, 80 Vale Vale 67, se me quedan 3 Vale ¿Qué utilizo? Voy a abrir, venga, no está lento Inflice daño adicional con el ataque estándar Y especial al golpear a los amigos que tengan Sangre hirviente Vale Aumenta el suministro de E para tu ataque a arrojadizo Más uno por nivel O sea que tendré 2 ahora Porque esto podría ir también muy bien Vale, no me llevo ahora Sangre hirviente No sé si merece la pena subir más este Son 30 Y ya luego no me he subido más El salón de pequeña cantidad de salud ha salido de una estancia Es que esto lo veo una chorrada Lo de ataque por la espalda Ya estaría al 50 Venga va, no vas tranquilo Eso lo he notado Y voy a ir aquí ahora Gran principio Podrán aparecer unas en cualquier estancia con 5 En su interior Vale Esto voy a poner Esto voy a poner Podrán aparecer unas en cualquier de esto Las fuentes proveen un 20% No aguento más Esto es todo estético Me da exactamente igual La verdad ahora Prefiero a prosentos Está chulo por eso Que puedas Mejorar ahí La estética de tu De tu hogar Pues me quedan 30 Es que esto no sé qué es exactamente Bueno voy a cogerlo Eh, what? Estar algo de salud En medio del calor abrasador Cámara desde siempre Cambiante en el mundo Que será inaccesible De otra manera Ah, vale Esta no es el Iseo O sea, vale Claro, todos estos son mejores al final Para poder Para avanzar más fácil Pum, ha aparecido Meg aquí Exacto, sí, sí Te da diferentes Sabes de curación En los diferentes biomas Sí, sí, no he entendido Aleatorias Evidentemente, claro Pero está muy bien Porque Tiene más probabilidad De poder ir con Navidad Al máximo A ver Uh ¿Y esta arma? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con arco ahora o qué? Es que yo el escudo Aún no le he probado No he hecho ningún arranco En el escudo Pero A ver El escudo no se ha dejado Pero El escudo no se ha dejado El escudo no se ha dejado Es que me ha gustado El arco Tú fuiste un 20% Menos de daño Por delante Nada Eh Sigo con este Mira De hecho Me quedo en enfrentamiento Sube el nivel Eh Sí Tengo un 20% Más de gemas Sí Lo sé Pero ¿Vale la pena Hacer eso o no? Es que La espada es la que menos Me gusta, eh Tío Evidentemente A ver Vamos bastante mejor Ahora Y son más gemas Que problema Que me tengo que Con esto ya me tengo que acercar Mucho Y Para los bosses Es un poco más jodido No, sí, sí, sí Es que es eso Al final Imagino que más adelante Ponga arma de corta distancia Con la espada O el escudo Que Bueno, el escudo es un poco así ¿No? 50-50 Pero Vale Toda que especial Inflige Más 3 de daño básico Por cada golpe Consecutivo De un enemigo Toda que esta Inflige Usted puede ir bien Toda que especial Inflige Más 3 de daño básico Más 3 de daño básico Más 3 de daño Más 3 de daño Más 5 de daño No ya lo que es Tirado ahí Pero ahí está No ya lo que es Más 3 de daño De acuerdo En cumplieron Centrate Y Si No eeeh nada vamos a ver algo para el mirador un ataque especial que condena a los enemigos actualizado este va a ser bueno ahora vale, llaves o gemas voy a ir a por llaves que no tengo ya esta es la chetada, si, si esta es la chetada, no se que gran fue lo tuve no se fue con la espada por eso pero exacto, exacto que no se que Y ahora aquí la potencia Y ahora saco esta habilidad Y luego lo que es encima También tengo ahora Lo que hemos mejorado Tenemos dos Dos triángulos Arrojadizos de estos Nada Nada El estándar no lo voy a utilizar El gilipo Ya ni me he enterado que me ha hecho el rayo ese Vale Entra de salud Se cambia Vale Vale ¿Qué hago tú? Desayunar No me tomo bien Venga, pero venga Aparece esta aquí Vale Yo voy a dejar ya de leer un poquito Porque sanación Oscuridad ¿Qué hago? Prefiero gemas ¿No? Al igual Por monedas También Gemas 60 gemas No es bad ¿Qué me ha quitado tanta vida ahora? No es No es Aquí puedo conseguir la mineral de debilidad ¡No puedo, mierda! ¡No puedo, mierda! Vale, hubo vida por ahorita, a ver, procederá el daño donde lo iniciaste cuando causas un estado débil a los enemigos en los que le afecte. Uff, esta puede ser mejor. Bueno, estoy casi listo aquí de ahora. ¿Hay que ser enemigo? ¡No puedo, mierda! 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 No puedo, mierda! Perfecto Hmm Idiots Ahí estamos Uff Si empezamos a acertar esto ya Lo tenemos Y ahora está 100 monedas Dentro del cofre lo hago o no 100 monedas Casi que no Con esto podremos Potenciar lo que tendremos Pero voy a tirar por aquí primero No 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 Bien Bien, bien Ya ahí está, vale Hasta me ha tirado con la saco Última petición Te voy a machacar Voy a tirar una Dos No Oh, me ha tirado No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A su casa! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues nada. Spamear, Triángulo a saco. ¡Trope! ¡Suscríbete! Vale, osea que ahora tenemos esto entre bioma y bioma, ¿no? Para poder cambiarlo, si queremos. Si no va a ser el caso, pero bueno. Nada. R26. Es que... Hasta que están, no lo voy a utilizar. Ponganos más gemas. Los Prados Asphodelos. Los Prados Asphodelos. Los Prados Asphodelos. Eh... Hola. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos enemigos? Esto nunca me ha aparecido, eh. Es la primera vez que me salen. ¿Quién es el siguiente? ¡Qué cosa malvada! ¡Vale, ahora! ¡Uy, eso tampoco me sale! ¡Ah, me ha vitrificado! Oh, es ella. En el nombre de Hades. Vale, tu acelerón implica daño a los enemigos donde iniciaste, da sufrir daño y eres a los enemigos que te rodean y les causas el efecto débil. Usted puede estar bien, ¿no? No sé con cuál quedarme, uno de estos dos. Es que el ataque estándar no lo utilizo apenas. Aunque también puedo ponernos débiles y luego usar el otro. Vamos a ver. Drapens. 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 Más saludos a la tienda. Más saludos. 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 Vamos a pillar al cabrón Tras sufrir daño Lanzarás una condena a los enemigos que te rodean Uhhh Después te condenas sobre los enemigos Y impliquen más daño al aplicarlos varias veces Hostia ¿Cuál es mejor? Es que la última está bien, ¿no? Claro, aplicarlo varias veces Como con las flechas estoy un rato aplicando Con acumulación, claro Sí, sí, sí Esta es mejor, ¿eh? Para el tema de flechas La otra está muy bien también Pero esta con las flechas Cada vez que lancemos va a ser un combo Bastante Bueno, ¿eh? A ver Pero que tengo muy poca vida, eso sí Me haría falta ya vida, tío Buah, tengo daño En verdad, estoy un poco cagado por la vida No puedo tocar Tengo deキllä Creo que estoy economy Tengo un poco de construcción Creo que estoy súper probable Entonces Quiero Maybelline Sí, iba a ver Pero Maybelline ¿Je toco justiñala y también ast in Vale, parece que sí. Tengo que coger. Vale, a ir a tienda. ¿A dónde voy? Es que esto me suma más 25, pero me da vida también o no. No me da vida, ¿verdad? Es que me interesaría ir a la tienda. No me la juego. A la tienda igual. Vale, 125 más uno va a llegar, loco. Vale, este me cura un poco. Ah, qué pena que esta no... no me llegue. Buah, la hidra ya. Hostia, la vida que estoy quitando, loco. Hostia 2. ¿me ha dado esa ultima? no no me acordaba de esto vale, voy no, no puede ser vale, me quita mucha vida ahora tengo que aguantar me quemo no, no puede ser Que putada tío, por eso que me han quitado la vida extra Bueno, ahí ya está Bien gema, chaval Pero esa es la idea, a menos ya sabemos como Me pone un uso de desafío mortal Ah, o sea, es lo de la... Vale, hostia, que bueno Lo malo que ya no me sale ahora ¿Cuánto cuesta? 200 No puedo cambiarlo por nada Vale, en eliseo Vale, es potenciar a monedas Potenciar Apoca Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale No 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 ¡Buenas gracias! Para seguir esto, 147. Vale, es que las monedas... me pueden venir bien. ¡Son minis estos! ¡Ah, vale! Son kamikazes. No hay muchos ahora. No hay muchos ahora. No hay muchos ahora. No hay muchos ahora. ¡Buenas gracias! ¡Lo que sea! lo que sea vida se puede que la gente se puede descargar y y y y y y y y buena tienda buena tienda a ver compra condicionador de ay no se de que es 50 y esto que era esto era una de las habilidades este lo voy a comprar vale aqui iremos por aqui eh vale hay que puede ser que toque cualquiera de las dos ah no las dos me van a elegir vale voy aqui lo que pasa es que aqui suele ser complicado eh coño que hiciste procedes de las entrañas del infierno esto no es un lugar para ti te doy la razón en nada mas cosas solo estoy de paso asi que si me disculpas ah este es el post final ya de este bioma o que no es el final casi no eres tu el campeon del liceo pero si eres el torre de menos no me imagino quien podria ser mas fuerte que tu se trata de Heracles no te diré mas no te diré mas hablas demasiado de Taco enfréntate a tu destruccion no me se los atacare no te diré mas o no te diré mas de alguna forma no te diré mas enfrutt lo 烈 no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena pelea Aunque tu técnica palidece Si la comparamos con la del campeón del liceo Espero que lo veas pronto por ti mismo ¿Cómo? ¿Y se pira? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los efectos de condena se aplican continuamente a los enemigos débiles ¡Uuuh! ¡Túbal! O sea, esto que se mezcla ahora ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Suscríbete! 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 ¡Me falta curarme, tío! ¡Hostia! No me llega por nada, tío. Por seis monedas no me llega esto. Esto nada, esto nada. Lo que quiero agarrar. Tío, qué pena. No me voy a agarrar por eso. Por seis monedas, sí, tío. Bueno, a ver si terminamos ya esta de esto. ¿Qué hago? ¿Potencio o más vida? No sé qué hacer. Más vida, el problema es que no... Bueno, me puede venir bien más vida. La primera, esta. Sí, la verdad es que esto no me sirve para nada. Tiene razón, porque no me está dando mucho más vida, ¿eh? Por eso. Compro esto. Y vamos a potenciar, sí. La salud... La salud da igual. Si potenciamos, haremos más daño. Así que... Uf, ojo. Esto tiene fuerza. Ojo. ¡Suscríbete! 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 Vale, ya está. Y aquí he visto un... No, no voy a hacerlo. Sí, sí, estoy súper OP ahora. Un martillo... Lo malo que tengo poca salud. Eso es lo que me está jodiendo. Qué cabrones, ponen ahí las trampas esas. Quienes traerlo. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vale! ¡Uh, la tienda! Tiene algo para que me cure al máximo. Vale, mierda. O sea, puedo potenciar gemas y zeus. No tengo para cuidarte, tío. Tienes los semifes. Y... 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 Bueno, esto ya es en el final, ¿no? Te lo he advertido de reataco. Te enfrentas a un rival incluso más formidable que yo. El único que le interrojo es que tendría que volver a entender. Vale, alto demorio. Mientras yo esté aquí, lo darás como un paso más. No puede ser. No puede ser, soy dos leyendas. Será todo bueno, enfrentarme a los dos? Que me jodas. ¡A los dos! ¡Está claro! Vale, Minotaur no tiene menos pila veo. Es que es complicado. Es que es complicado. Vale, vale, debe ser complicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo rodear este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ales maté a uno! Dejole a dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!